Esta mañana, dos mujeres y 45 hombres, además un canino llamado Drago, miembro del equipo de búsqueda y rescate urbano Usarguá, viajaron a México para unirse a las labores de auxilio y acción humanitaria en aquel país, el cual fue azotado el pasado martes por un terremoto de magnitud 7.1. El saldo actual de la tragedia es de no menos 233 personas fallecidas y 39 edificaciones destruidas. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se dio el mecanismo de ofrecimiento de apoyo de Guatemala, en coordinación con el Departamento de Protección Civil de México. Son un total de 47 rescatistas certificados a nivel mundial. Desde el día de la emergencia, Guatemala ofreció apoyo a México y ahora ya se concluyó con los procesos administrativos. Viajamos en auxilio, dijo David de León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred. Integrantes tanto de Conred, de Bomberos Municipales, Cruz Roja Guatemala, Bomberos Municipales Departamentales, la UHR, el Ejército y también Bomberos Unidos Sin Frontera. Y hay algunas personas que también forman parte del voluntariado especializado de Conred, que están certificados también a nivel internacional. Junto con ellos también va un perro que va a apoyar en todas las acciones de búsqueda en este lugar. Todos ellos cuentan con todo el procedimiento migratorio para poder acudir y brindar esta ayuda al menos por siete días en aquel país. Todos son especialistas en rescate. Algunos son médicos y especialistas en materiales peligrosos, agregó de León. Llegan al Distrito Federal y en la Ciudad de México y ahí ya las autoridades mexicanas son las que indicarán dónde necesitan ese apoyo, tomando en cuenta que hay varias estructuras que han colapsado tanto en la Ciudad de México como en otros sectores, en estados, por ejemplo, como Puebla o Morelos. Hasta el momento no tenemos un panorama claro, ya que son puntos diferentes a donde vamos a ir a trabajar, pero estamos preparados físico y mentalmente para ir a hacer esa labor. Autosuficiencia de siete días. A los siete días, si la actividad aún continúa, pues espero el relevo del siguiente grupo para que vaya. Para Deseate me informó Noe Pérez.